pero se están desesperados porque este presidente no hace justicia no no arresta a nadie no mete nada de la cárcel es que hicieran que metiera la cárcel a peña nieto y a todos los que los chairos esos quieren pero los chairos están atarantados porque éste no hace nada y cuando están desesperados porque no hay justicia sigue la impunidad y que ellos creían que iba a llegar superman hoy va a llegar el llanero solitario y con un lazo iba a agarrar al azar a todos los delincuentes y las una meter a la cárcel están tan desesperados los chairos que ya le quieren dar el título de dictador y que reforme a la ley judicial que reforme a los jueces quieren ya darle ese título de dictador haga algo señor presidente haga algo hace unos días fue captado raymundo colins el ex director del del instituto nacional de limbi de aquí de la ciudad de méxico en washington y con total cinismo dijo pues vayan y pregunten a méxico no también tenemos otro especialista que por cierto si anda faltando especialista lo pueden traer a ricardo anaya que ayer lo llamó esquizofrénico yo no sé si es el psiquiatra para emitir un juicio médico también tenemos al juez gómez fierro que le otorga un amparo a la empresa iberdrola el presidente hay la gente ya está harta de esta impunidad donde vemos que están en otros países los localizamos o lo localizan las compañeras periodistas o sabemos dónde están y el poder judicial parece que está pasando de noche presidente la pregunta directa sería si usted mandaría una reforma judicial porque de verdad estos jueces como dice el pueblo porque nos han dicho nosotros se hacen llamar autónomos pero no son autónomos del dinero del pueblo no porque se les está pagando con recursos del pueblo entonces por ejemplo qué hacer con estos jueces que por repito con el caso de raymundo colins que dice que pues mandan a los reporteros a preguntar a méxico para ver si lo van a detener no porque y con total cinismo se anda paseando ya en washington o sea qué pasa con estos personajes y qué pasa con el poder judicial presidente sabemos que hay una separación de poderes pero usted mandaría una reforma judicial para que estos casos también dejen de verse con total cinismo por parte de estos que robaron a méxico no es que dos chairos veras que sacan risa cualquier gente con dos dedos de frente que puedes pensar que en tres años y medio no se han dado cuenta que nada mal se está jugando el dedo en la boca pero están tan desesperados que señor presidente reforme el poder judicial ya usted lo puede hacer sabemos que hay división de poderes pero tiene que mandar una reforma una reforma tiene que hacerlo tiene que reformarlo y vamos a ver cómo el presidente más inoptizador más manipulador les vuelve a dar a tole con el dedo cada vez que van allí cada vez que que vayan ahí les da tole con el dedo a todos los chairos pero mire yo siento que servidores públicos del ejecutivo del legislativo del judicial que no gozan no deben de gozar de impunidad si hay delitos o se demuestra de que hay corrupción en un juez para eso es el consejo de la judicatura y se puede presentar una denuncia este juez al que mencionó si nosotros lo estamos investigando sobre el caso de iberdrola estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos porque este no fue un proceso consideramos cuidado y presumimos no quiero adelantar de que hubo falsificación de documentos entonces si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos porque se usaron documentos extemporáneos vamos a proceder legalmente hay atole hay atole suficientes ollas de atoles para toda la chairiza para que se arten atole con el dedo que no se cansan estos chairos que estarán tan tontos que no se dan cuenta que los están haciendo bien idiotas que se necesita hacer chairo chairo quiere decir tonto idiota la verdad que no pueden despertar del sueño los está haciendo tontos les está dando a tole con el dedo y salen bien babiantes de ahí pero contentos ya porque les da tole con el dedo cada vez que lo enfrentan con estas cosas de hacer justicia y de que va a llevar a la cárcel a los delincuentes y que estas cosas ya la gente ya está desesperada dicen la gente ya está harta de la impunidad pues que esperaban que esperaban no amigo amigo chairo despierta despierta ya amigo chairo este nomás te está dando a tole con el dedo dicho otras palabras nomás te está haciendo guaje nomás te está haciendo guaje